¡Adiós! 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 ¡Llegó mi tiempo! ¿Dónde está la gente que oye Radio 1? ¡Oh! ¡Oye, Kelly! Es como el dicho, nadie sabe lo que tiene Hasta el momento exacto cuando ya lo pierde Hoy tú me quedes contenta y feliz conmigo Si siento bien entregarte su cariño No veo razón para que te sientas confundida Él no es tu dueño, ni va a manejar tu vida No sientes miedo, ven, recuéntate en mi pecho Aquí está el hombre que se muere por tus besos Así que dile él ¡Dile él! ¡Dile él! Que nadie va a impedir que estés conmigo Y si me gustas, ¿qué? ¿Cuál es el problema que lo sepa él? Él perdió su tiempo y ahora vengo yo A brindarte mi beso y a tu corazón Y en negro de amor Y si me gustas, ¿qué? ¿Cuál es el problema que lo sepa él? ¿Acaso sé tu vida que te lastimó? Y que actúe contigo con tu corazón Una vez y otra vez Y si me gustas, ¿qué? ¿Cuál es el problema que lo sepa él? Él perdió su tiempo y ahora vengo yo A brindarte mi beso y a tu corazón Quítalo de amor ¡Cali! Ese aplauso para ustedes mismos ¡Cali! 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 ¡Cali!